Hola, ¿qué tal? Que estamos como entre amigos, ¿no? Es que la sala estaba lejos, ¿eh? Porque la cobertura mediática ha sido brutal, de lo cual me enorgullezco, que después de tantos años, más de 25, hubiera molado hacer este juego para el 25 aniversario, pero se pasó ya. Mirate lo viejo que sé. Y nada, pues ya que es algo seguro, hemos decidido contarlo, pero no está acabado. Entonces vamos a contar un poco el proceso que ha pasado y por qué ha tardado tanto, que debía haber salido para el 25 aniversario, pero nosotros de hecho en FX hemos recuperado los derechos de una serie de juegos que son un poco desarrollados por el equipo que ahora somos socios de FX, entre otros yo, y estos juegos que son más cercanos a nosotros o desarrollados por nosotros o diseñados por nosotros, pues los hemos embebido un poco en este proyecto del Museo FX que pone en 1984 es cuando se publicó el primero. Y creo que el Abu se publicó en el 85, pero irán saliendo todos los primeros, el Simazon, el Magalima, todo su tiempo. Lo que queríamos es primero sacar el Abu, porque quizás es el juego más, como hemos visto, más conocido, y primero sacar el original, la versión lo más parecida al original. y para eso lo importante era encontrar un emulador de calidad. Yo había visto, otros no me habían convencido, en otros soportes, en otras máquinas, y de pronto apareció Fernando con un emulador para iPhone que es una pasada. pero como siempre en FX o en Dinámica, donde andemos, siempre tenemos que dar más vueltas a las cosas de las que tienen y para mí lo más importante realmente era sacar el juego con un sistema de control preciso que permitiera disfrutar de la jugabilidad original. Todo el mundo dice, es que el Abu es imposible, tal, y no es tan imposible. Lo que pasa que ya no tenéis casi ninguno ni jugador respecto de las teclas de goma, como dice Paco. Era más fácil de la versión que va a dar normalmente la gente juega que está emulada por ahí en 20 máquinas y tal, pero no, era más fácil. Y ahora hemos dado más jóvenes también. Un poco, me he traído aquí a Fernando para que nos hable primero del emulador y por qué es tan auténtico como que para hacernos decidirnos a sacar los juegos con él. Gracias, Víctor. ¿Se me oye? No. No. Si quieres te paso yo a este. Hola. Bueno. Buenas tardes. Soy Fernando García, responsable del proyecto ZX Nostalgia. Los primeros daros las gracias por estar aquí y especialmente a Víctor y a FX por hacer cumplir este sueño. Voy a ser breve porque no le quiero quitar protagonismo a nuestro amigo Johnny Jones. y bueno, sobre ZX Nostalgia yo quisiera hablar sobre todo de pasión. Pasión por las máquinas de 8 bits y las máquinas de retro. yo como muchos de vosotros me he criado jugando a la BOOS, a el Navy BOOS, a el Army BOOS y bueno, he intentado trasladar esa pasión a él. ZX Nostalgia es una plataforma de emulación está disponible, podéis ver más información en la página web y está muy optimizada para dispositivos iPhone. De hecho, funciona perfecto en todas las plataformas. es un proyecto personal con lo cual no he tenido ninguna presión de ningún tipo y me he podido centrar en el tema de crear un producto de mucha calidad. Luego, Víctor, quería que hablara un poco del coste de desarrollo. Yo le dije que... No, cuesta en el sentido del tiempo que le has dedicado y tal. Eso a la prensa le gusta. Le gusta. Oye, se tiró dos años para meter la primera línea. Yo, bueno, yo... Creo que la... Bueno, la pasión y la ilusión no tiene coste pero aún así han sido muchas horas. Ya funciona. Y... muchas horas y, bueno, yo creo que no hubiera sido posible económicamente de otra manera. y ya para terminar la colaboración con FX y con Víctor, bueno, pues, ¿qué puedo contar? Pues, son una gente fantástica. La cosa surgió a principios de este año, en enero, y nos conocimos, bueno, como pasa todo. Saturno se cruzó con la luna y tal y cual. Y nos conocimos. Quería destacar que enseguida nos hemos entendido porque en ellos también está la misma pasión y las ganas de hacer buenos productos y, bueno, especialmente Víctor, se ve que disfruta mucho con lo que hace. Y... y ya para terminar, decir que hubiera sido muy sencillo crear un pack con 10 o 12 juegos y lanzarlo. Y... pero hemos preferido crear juegos individuales y darle valor añadido a cada juego. Dar lo mismo. Y... nada, muchas gracias y le cedo la palabra a Víctor. Bueno, esto que habla aquí Fernando es un poco realmente lo que más nos ha llevado tiempo. Realmente el emulador está ahí. Coges el juego, lo emulas y lo pones a la venta o lo regalas. Lo que quieras. Y está es inmediato. Hubiera sido inmediato. Lo que nosotros hemos hecho el esfuerzo ese es de bueno, de darle ese valor añadido. Y... y lo primero para mí es el control tap, preciso, digo tap porque es como lo llaman la gente a los... control de iPhone. Realmente yo me he dado cuenta que los juegos de iPhone que tienen éxito son los juegos que realmente aprovechan el control de la pantalla táctil que es fantástico. Y... y también me he dado cuenta que en otros emuladores el juego no se disfruta. Y yo para que no se disfrute pues prefiero no... de hecho ha habido gente que me ha pedido antes hacer versiones del juego para iPhone y le he dicho que no. Que... bueno, que quería primero sacar el original y aún teniendo el original lo que he querido primero es un control con el que yo me sentirá... De hecho hemos pasado por varias varias versiones, ajustes, cambios y de pronto pues un día se me ocurre un sistema que creo que va a ser definitivo. y entonces aquí digo no es tan difícil como parece. Ahí me he dado cuenta yo mismo ya no he jugado a la versión de teclado de goma. He jugado a versiones de Spectrum emuladas en PC o emuladas en un PSP o emuladas en una página web en Java lo que sea y no... He jugado a versiones en remakes y no sentía el... el... el control original. De verdad que ahora es igual de difícil que antes y no era tan difícil es un mito que ha ido creciendo y lo segundo es que es impresionante y que hay que probarlo eso es un poco lo que se hace en una presentación de algo que no está se genera un hype para que todos lo escribáis y no lo puedan probar hasta que no salga así que eso es lo que vamos a hacer. Luego también hemos trabajado unas características exclusivas una que es aportación de Fernando que es lo de la pantalla ampliada y que luego juntos vamos a trabajar mejor él propuso esta forma para la versión vertical el juego funciona en vertical y en horizontal una cosa que a mí me importaba también porque creo que la gente una gente prefiere jugar de una manera otra de otra también es importante que disfruten del juego disfrutar que es el objetivo no que lo vean ah sí pero ya lo he visto es el emulado no que sea algo donde te puedas divertir y... y vamos a tener distintas versiones de esta pantalla ampliada que realmente se parece más a lo que jugábamos en el espectro vamos va a ser un trozo pero pero si lo veis el tamaño ahí ya te recuerda más al del espectro vamos a ver cómo lo acabamos de ajustar pero yo creo que va a quedar muy bien y por otro lado trabajar en una documentación histórica exclusiva que esa va a llevar la parte editorial de FX a cargo de Pablo de la Nuez no sé si alguno estuvo en su presentación de ayer que creo que dejó bastante impresionado sobre todo el trabajo que se hace tiene un equipo muy bueno y va a recabar toda esta documentación y la va a poner yo me he permitido el lujo de traer esto que solamente verlo a mí me produce escalofríos realmente esta fue la primera el primer anuncio de un videojuego en España a doble página y fue un impacto tan brutal que realmente quizá a lo mejor el Abus Inbel no es para tanto y la clave fue el anuncio aparte había un premio de 50.000 pesetas como veis ahí esto es impresionante y todo eso generó un revuelo brutal pues a lo mejor hacemos un premio de 50.000 pesetas ahora ya no es nada en euros que son no son ni 300 euros pero bien y todavía todavía pica y era para el que el que llegaba al final no sabemos o no queremos saber si el que llegó lo hackeó pero el premio se dio y se hizo el típico cheque gigante y todas estas cosas pero todas estas cosas yo creo que a todos nos gustan y creemos que vamos a meter una documentación en el juego histórica exclusiva incluso estos comentarios que hago yo de aquel entonces este anuncio y tal que un poco joder yo solo leo esto de grito Johnny Jones ¿sabes? eso ya te mete el principio del anuncio te mete en la historia aparte de este anuncio es mejor que muchos anuncios que están haciendo ahora de juegos que son la hostia comparados con este pero fíjate los cuatro enemigos que tiene las cuatro pases del personaje y es la pasada pero bueno esto también estará en la versión y ya hemos acabado un poco las preguntas que es lo que se tercia en este en este caso aunque claro la primera pregunta que tendréis todos es la que yo también me gustaría hacerle a Fernando que le tengo aquí y Fernando ¿cuándo cuando va a estar? porque claro el programador aquí siempre tiene la última palabra pues gastarte pronto ¿cómo que muy pronto? se pone muy bien Fernando tío no te pases hay que mojarse te tienes que mojar hay que comprometerse yo a todos mis programadores les pido un poco de compromiso yo te propongo una fecha que no cuadre con ningún evento con nada importante ¿el 20? ¿el 20? pues el 20 pues aquí lo he tenido estuvimos hablando vamos a llegar a tiempo a lo mejor el que no llega a tiempo es otro pero nosotros esperamos estar ahí así que hemos contado los 15 días de aprobación que no te los quita nadie o sea que está todo calculado en las elecciones podéis disfrutar no solo de ir a votar sino de de Abus Inmel bueno aquí queda una cosa que todo el mundo querréis que es ver un poco de la jugabilidad tengo otro otro vídeo lo pongo mientras si alguno quiere hacer una pregunta pues no sé si no se oye básicamente vais a ver cómo se pasa la primera pantalla en el modo este ampliado que es uno de los tipos de modos vamos a meter más pero se pasa perfectamente cosa que no no pasa en ningún otro emulador bueno esto es un poco de hype o sea yo lo tengo aquí de hecho algún privilegiado lo he podido ver que es verdad pero se trata de un poco que este hay que generar un poco de ambiente para que luego cuando sea el lanzamiento realmente tenga un interés pero realmente el sistema de de control lo merece yo estoy convencido y lo digo aquí vamos en un tipo de reparo estoy convencido que me lo van a copiar que a partir de aquí muchos jugadores de plataforma usarán un sistema similar a este ¿ese sistema lo vais a usar en todos los juegos que vais a sacar? no ya empiezan las preguntas me encanta entonces básicamente vamos a hacer un trabajo como ha dicho Fernando lo que hemos querido hacer es una recuperación lo más para que el que lo tenga lo disfrute evidentemente vamos a cobrar no sabemos cómo de hecho el juego será gratuito pero vamos a ver cómo lo lo vemos ¿por qué? porque realmente un juego está bien para tenerlo pero también yo creo que el juego está para jugarlo y lo importante de jugar un juego es que es que la gente lo disfrute entonces para que lo disfrute si no si no si es incontrolable no vas a jugar una pantalla vas a decir ya lo he visto yo me he pasado las tres primeras pantallas del tirón y eso no me ha pasado desde hace mucho tiempo con un montón de versiones emuladas con otros juegos de hecho pensamos plantear dos de primeras y hemos decidido retrasarlo porque ha surgido un sistema también súper innovador para otro de ellos y lo vamos lo estamos depurando o sea en cada uno vamos a buscar eso es como volver a traer el juego pero que pueda ser jugado ¿sabes? no traerlo por traerlo ¿sabes? eso es un poco el objetivo y en cada uno haremos lo que haya que hacer lo que haya que hacer para que aquí si veis hemos incluido unas flechitas eso ayuda ¿sabes? cuando tienes el salto largo salto corto puedes no saltar si quieres es incluso más controlable si cabe el juego es el mismo pero cabe más controlable si te equivocas pues puedes no decidir sacar el dedo de pantalla y no saltas porque el pixel no es el exacto pero te puedes poner en el pixel exacto que es de lo que se trataba con este juego es decir hay que saltar en el cuarto pixel cuando la araña está volviendo cuando la gota acaba de sonar el último tic 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 le das y entonces si no lo haces así y si lo haces es fácil el juego porque vas aprendiendo es un poco como todos los juegos de este tipo eso es lo que tiene que tener un sistema de control que permita recuperar eso va a tener algún tipo de innovación en cuanto al sistema de guardado o va a ser como siempre se empiezan otras vidas no bueno el juego los juegos en teléfono eso sí ha evolucionado tiene el sistema este de continuar eso no lo había en mi época creo que debería incorporarlo y lo voy a incorporar o sea el juego tú vas a entrar y vas a continuar la partida donde la dejaste no va a tener vidas bueno va a tener un número de vidas pero simbólico un poco por mantener en el anterior pero el juego cada vez que entras bueno si quieres reiniciar allá tú pierdes a lo mejor sí dejamos las partidas guardadas pero pero en principio vas a continuar para que la gente se lo acabe y a muchos de ellos lo vean entero va a tener un logro y todas las historias ¿cuál es demasiado moverno esto? va a ser free to play no no ya lo veréis ya lo veréis algo tendrá ¿es que es Animaes a hacer una cuarta parte de la ventura de la ventura sí lo que pasa es que no no conviene mezclar unas noticias con otras yo creo que es importante que vuelva a salir el labú en una plataforma como es el iPhone bueno como es IOS para también luego poder dar la siguiente noticia todo tiene que tener sus pasos no conviene dar los escalones pero yo creo que este escalón es muy importante para nosotros para nosotros personalmente como creadores mucha gente sabe que estamos trabajando en otro proyecto que es la continuación pero eso es otra historia aquí concentrémonos en este pero que si este hablando de este es un paso importante para luego dar el paso al siguiente si yo espero que nuestro amigo Fernando se decida hacer la versión de Android del emulador con el mismo cariño y por supuesto ahí estaremos pero ya digo que he dicho primero el original pero no quita que se haga una versión específica con gráficos específicos y tal a eso estoy abierto yo se me han ofrecido varios desarrolladores para trabajar juntos y yo tengo los IPs ahí o sea no de todos los juegos que sacó Dynamic en su momento porque solo de los que nosotros hemos diseñado el juego los gráficos y tal pero en esos juegos podemos hacer tanto de esta versión tipo emulada retro deluxe que digo yo porque es retro pero también es este aspecto muy cuidado en el control y en otras cosas y también haremos la versión específica con lo cual si cualquiera de vosotros es desarrollador o conoce a alguno y le apetece hacer uno de los juegos bueno de los digamos que nosotros tenemos derechos pues yo lo produciría FX lo editaría y el programador lo programaría pero tendría ya los gráficos y la jugabilidad y la ayuda de una empresa para ponerlo luego todo ese tema de la publicación que ya se va un poco viendo que es fundamental que no sacar un juego sin un publisher la FX va a ser publisher de iPhone empezaremos con este pero no va a ser el único por supuesto entonces haremos versiones de juegos haremos juegos nuevos estamos ahí así que pues animo a todos los desarrolladores que tengan interés que pues que manden un email con una especie de carta de intenciones y podemos trabajar juntos en esta época yo trabajaba con equipos todos externos con desarrolladores externos y lo he disfrutado un montón creo que tú eras una de ellas ¿es el mismo? esto lo tengo a hablar con Pablo que Pablo es el CEO mi hermano pequeño es mi jefe pero vamos que Pablo yo creo que también lleva el marketing y yo a mí me gustaría repetir un poco ese premio esa historia un poco por hacerlo todo igual 27 años 26 27 años después y sobre todo después de haber visto la repercusión que ha tenido o sea es que no imaginaba yo vamos que iba a ser una cosa de hecho bueno yo me he lanzado a presentarlo antes de que esté acabado pensando que iba a ser bueno una cosa un paso intermedio para una presentación futura más potente pero pero tiene una repercusión mediática brutal entonces yo creo que nos vamos a esforzar si cabe más todavía en el juego para dejarlo perfecto y para incluso hacer un final parecido y un concurso similar o algo de eso que yo espero que esta vez lo gane el mejor bueno ya te digo que estamos abiertos a todo esto ha surgido como hemos hablado Fernando vino con el emulador probamos a emular un juego y es que era igual era igual aparte que no se podía controlar nada pero pero era igual o sea yo quería quería el Saimazu que también lo hemos metido hemos hecho una prueba y ese como es mucho más sencillo si venga es este pero es que no no nos convencía y hasta que no y ahora ya yo estoy lanzado o sea ya mi mente piensa sistemas de control tap para estos juegos en por interrupciones el que lo entienda que se ría esa es lo que es la interrupción de Z80 sistema de control si se juega en iPad en iPhone es igual en iPad va a ser va a poder ser muy parecido va a haber que hacer un pequeño ajuste porque es un tema relacionado con la posición del dedo respecto al personaje entonces eso digamos que en iPad va a poder ser igual en el en el en el en el en iPad puede ser más parecido al modo ampliado tiene dos modos de control el modo ampliado y el modo normal o sea con el iPhone en vertical es el modo ampliado y con el horizontal es el modo normal el modo normal no tocas la zona de pantalla porque encima con el dedo lo taparías todo es el exterior y en el iPad posiblemente sí que sea más parecido a la versión esta ampliada que veis pero son dos modos exclusivos que los dos son son impresionante la precisión que se tiene eso yo es lo que lo que he venido a contar aquí que bueno que que os apetezca estar deseando probarlo que de verdad lo vais a flipar y lo que has dicho de que ibas a sacar dos más ¿puedes adelantar un poquito la relación no ya he hablado un poco de lo de la continuación de este pero conviene conviene decir concentrar concentrar ¿sabes? de hecho voy a parar esto y voy a concentrar en el entonces nos hemos concentrado en lo que no es y lo que es no está ya ni siquiera hay que ejecutarlo bueno eso que el 20 de noviembre estará y que y que tiene un sistema de control absolutamente novedoso y que y que espero que os lo descarguéis todos y poco más pues nada muchas gracias 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 gracias